Vamos para la torre del maestro Karim, vamos a pedirle a los niños de la habitación. Hola. La White House loon, es la capital. No, no es la White House, es la capital. La White House loon. Esta probablemente es la Casa de Congresos. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Same, bro. ¿Qué onda, loco? ¿Qué piensas? Ya, porque yo he hambre. No, pero que no querías venir a campus? No, pero hay que ir a comer primero. Porque no sé si hay comida, o solo es. Primero es la tripa de España. La comida. La comida. Está corriendo por ahí solo en el field. ¡Qué manada de gente, bro! y a darle agua y yo me he puesto de ganado como cuando iba a traer la vaca y eso le abre el palo ¿Puedes poner un pin donde la 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 la? ¿Puedes poner un pin donde la la la? ¿Puedes poner un pin donde la la la? ¿Puedes poner un pin donde la la la? Es algo como... ¿Sabes cómo se llama jerseco? ¿No? Ahí va En el agua ¿Motos de mar? Esa me subí con... Estaba Chuy, David, yo y Alex No, no, Innoel Fuimos a Ocean City Fuimos a motos acuáticos, agarramos una moto acuática Estaba muy rollo Bien divertido Sí, uno de esos Quiero andar en todo Ya, vayan a caer en Andi Ya, la 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 Que más plenamente es el que se ha visto Sí Sí No, no, no 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 No, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!